Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó mi a mí. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz letal. Da poder al desmayado, por los montes le guiará. Agua encuentra en el desierto, en la noche luz letal. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz letal. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está. Al lugar seguro guía, en las pruebas gracia tal. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz letal. Te guiarás hasta que llegare a la celestial ciudad. Don de eternidad. Don de eternidad. Don de eternidad, vida y dicha. Gozarás por su bondad. Dios, por su estado de gracia tal. Más pilquí paz letal.